Yo tengo una palabra hoy que se llama el poder para recuperar, el poder para recuperar, yo no sé lo que has perdido pero Dios te va a dar las estrategias y el poder para que recuperes, Dios te va a dar la gracia, la valentía, la claridad para recuperar. Alguien me dice por ahí yo perdí 100 dólares y ando buscando a ver dígame la estrategia para cobrárselo a ese sinvergüenza, bueno yo no le voy a hablar de eso hoy, yo te voy a hablar de cosas profundas, cosas que importan en la vida que a veces ni nos damos cuenta pero las perdemos y te voy a llevar a Lucas 15 y Lucas 15 todo el capítulo es un relato de tres parábolas que Jesús está contando que son tres pérdidas. Realmente en Lucas 15 Jesús habla de la pérdida de una oveja que te recordarás tal vez sabrás la historia por el canto de eran 100 ovejas que había en el rebaño entonces se fue el pastor y dejó 99 y fue a buscar a la única oveja perdida. Jesús en Lucas 15 también está hablando de un hijo pródigo que le pide de adelantado su herencia a su papá y este hijo que tiene un hermano están muy acomodados, viven muy bien en esta casa. Pero el hijo se le ocurre la brillante idea de pedirle el adelanto de la herencia al papá por si el papá se muere entonces el hijo ya está a cargo de toda esa herencia pero el hijo viene agarra el dinero y se va y empieza a vivir una vida de desenfreno total. Y entonces él pierde todo ese dinero lo malgasta y cae en sí mismo y quiere regresar a la casa después y sabemos que al hermano al otro hermano no le cayó muy bien la idea pero el padre lo recibe con los brazos abiertos el hijo perdido regresa a la casa. Y también Lucas 15 habla de la tercera pérdida que es la que te voy a hablar hoy que es la de la moneda perdida y es interesante porque en el primer relato de la oveja perdida la oveja se va lo interesante de estas pérdidas es cómo son encontradas. Ponga atención a esto porque la oveja el pastor la va a buscar porque es que hay hay gente que son ovejitas que vale el esfuerzo ir a hacer la llamadita el texto e ir a buscar a esta porque la oveja siempre regresa la cabra no. Pero la ovejita es como que ya tiene un GPS interno verdad hay gente que no hay manera que estén mucho tiempo perdidos porque hay un GPS interno un compás moral interno que los reorienta al lugar donde pertenecen y entonces esa gente hay que irla a buscar y regresa pero miren la diferencia con el hijo pródigo. Al hijo pródigo no lo van a buscar el padre hubiera deseado que alguien lo ayudara pero se quedó en su casa y el hermano también porque por sí ni le caía bien. Pero la historia dice de que este hermano este hijo pródigo cae en sí. Diga conmigo entró en razón porque es que hay gente que no hay manera ni palabra ni llamada ni mensaje que los haga entrar en razón ellos mismos se tienen que encontrar. Si a veces nos pasa a nosotros que andamos buscando ciertas cosas pero antes de buscarlas y antes de encontrarlas uno se tiene que encontrar a uno mismo. Y entrar en razón y caer en sí mismo como como dice la parábola este hijo se dio cuenta de que estaba comiendo comida de cerdos y cómo va a estar perdido comiendo comida de cerdos si tienes un manjar en tu casa. Entonces él mismo sin que nadie le diga nadie lo molestó nadie lo fue a sacar del lugar donde se estaba quedando. Él cayó en cuenta de que tenía una mejor vida en la casa de su padre pero tuvo que caer muy bajo y muy hondo y probablemente le dio depresión y cayó una depresión profunda porque hay momentos donde uno llega a lugares muy oscuros y solamente cuando entramos a ese lugar oscuro es que la luz de Cristo se revela en todo su esplendor. Pero no puedes hacer nada por ese proceso hay que caer en uno mismo y entonces está la manera en cómo se encuentra la moneda perdida que by the way estaba perdida dentro de la casa. Porque a veces estamos en el lugar correcto estamos en la casa pero estamos perdiditicos y no tenemos dirección y no sabemos dónde ir y estamos dando tumbos tenemos todas nuestras convicciones espirituales toda nuestra teología todo lo que sabemos no sabemos la biblia de memoria sabemos cómo tratar al prójimo ofrendamos diezmamos y hacemos estamos llenos de actividad. Pero realmente tenemos una desconexión y estamos perdidos lo que Dios quiere es avivar esa relación para que tengas una relación viva profunda auténtica genuina con el Espíritu Santo que yo creo que el Espíritu Santo es dirección es pasión. Y mira si tú quieres activar la pasión y el fuego de Dios en tu vida tú tienes que sentarte al lado de gente que también ande buscando lo mismo que tú por eso es que venimos los domingos aquí llueva truene caigan sapos y culebras porque estamos buscando lo mismo. O no es eso lo que pasó en Hechos 2 en Pentecostés cuando la escritura es bien clara y dice de que antes de llegar al Espíritu Santo todos escuchen las palabras todos estaban juntos en un mismo lugar todos juntos y en un mismo lugar. Pero sucede que a veces estamos todos pero no estamos juntos en la mente andamos perdidos en la casa y a veces estamos en un mismo lugar pero vemos cuatro gatos. Y a veces estamos juntos pero cuánto hacen falta algunas piezas del rompecabezas algunos pilares de la visión algunas personas que con su presencia van a integrar y van a enriquecer la obra y la visión y el avance por eso si tú quieres activar el fuego de Dios en tu vida pídele al Señor que estemos todos juntos en un mismo lugar en un mismo sentir Y yo sé que si yo le tomo la mano a alguien para caminar en la vida y si ando buscando algo que perdí y si tú perdiste lo mismo donde hay dos o tres y nos ponemos de acuerdo ahí algo tiene que pasar porque ese es el poder del acuerdo. Y yo te quiero hablar en esta tarde de esa pérdida de la moneda que estaba perdida dentro de la casa y quiero que vayamos a Lucas 15 y vamos a leer del 8 al 10 en esta versión que espero que tengan por ahí en las pantallas. Lucas 15 del 8 al 10 versión nueva traducción viviente dice así o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Dicen que la razón por la cual hay muchas mujeres arqueólogas es porque las mujeres sabemos rebuscar y rebuscar y rebuscar y siempre hallamos. Por eso es que hay muchas buenas mujeres arqueólogas. Siempre hallamos. Qué interesante que en esta parábola Jesús no usa la figura de un hombre ni la de un niño. Está usándola de una mujer porque él sabe que si algo se pierde las mujeres sabemos sabemos cuando algo se perdió. Hay monedas que hemos perdido y de eso se trata esta parábola porque es la historia de una moneda perdida que es una metáfora. Es como una metáfora. Una parábola es una metáfora. De las cosas de valor que perdemos en la vida y que no nos damos cuenta y que hemos perdido por distracciones, por ir muy rápido en la vida, porque estamos muy ocupados. Y perdemos de vista las cosas que dejamos a medio camino. Y cuántos saben que cuando nosotros perdemos algo para la gente que nos ve podrá ser una pequeñez, pero para nosotros si es algo de valor lo extrañamos y lo empezamos a rebuscar. Hay mujeres aquí y hombres también aquí que han perdido, por ejemplo, la moneda de la paz. La paz en tus relaciones, la paz en tu matrimonio, la paz en tus vínculos afectivos, la paz con uno mismo. Qué fácil es perder la paz. Una persona que siempre carga un conflicto interno está en guerra con todo mundo porque ese conflicto tintea, envenena todas las cosas alrededor. El conflicto más grande no es el que tienes con tu marido o con tu mujer, es el que tienes contigo mismo. Cuando en vez de hacer lo que debes de hacer, terminas haciendo lo que quieres o lo que es conveniente en ese momento. Y no piensas la consecuencia a largo plazo. Entonces uno cuando toma esas decisiones irreflexivas, sin pensar, sin tomar en cuenta, uno pierde la paz porque la conciencia a uno no lo deja dormir. Y uno puede poner una cara feliz y decir todo está bien, pero realmente eso es una moneda perdida. Cuando te levantas cada día con una pesadez en tu corazón, en tu conciencia de que deberías hacer algo, pero no lo estás haciendo. La paz es una moneda perdida. Una vez Jesús se encontró, se encontró con un hombre que padecía de enfermedades severas mentales. El endemoniado gadareno se escondía en cementerio, se autolesionaba, padecía de serias alucinaciones. Y entonces cuando este endemoniado, este hombre que sufre de esas afecciones mentales ve a Jesús, se echa al piso y empieza a hacer un show y empieza a hacer ruido. Y todo mundo, mira qué interesante, todo mundo vuelve a ver el ruido, el desenfreno y el descontrol del endemoniado. Y dejan de ver al príncipe de paz que está enfrente del endemoniado. Porque eso es lo que hace el enemigo. El diablo lo que quiere es distraerte del susurro apacible del Señor y que pongas la vista en el conflicto en tu vida. Que pongas la vista en la herida que te hicieron hace cinco años y todavía seguimos hablando de esa herida. Mira que fue hace diez años, pero suena fresquecito en la boca. Porque cada vez que hablamos de esa persona, lloramos, nos envenenamos, hasta nos da sarpullido. ¿Cuándo les da sarpullido cuando empiezan a hablar de una situación o de un episodio o de una persona que más sienta bien en nosotros? Pero empiezas a tener hasta reacciones físicas y ahí es donde te quiere el diablo. Nos quiere en un lugar solos, aislados, recordando la misma ofensa de hace diez años. Qué interesante que el endemoniado gadareno estaba escondido en cementerios. Es una foto, es una foto figurativa de lo que realmente hace la falta de perdón, el odio, la amargura en el corazón. Te esconden un cementerio. Porque donde hay amargura, muchas cosas mueren. Donde hay resentimientos, donde hay enojos no gestionados y no trabajados y traumas no trabajados y humillaciones. Y somos a veces, traemos el trauma de la injusticia, de la humillación o del abandono. Y esas heridas que vamos cargando, esa maleta emocional que traemos de años. Si no las trabajamos, se va a crecer una raíz de amargura en el corazón. Y cuando llegamos a ese lugar, cosas empiezan a morir. Y tú dices, ¿cómo es que esto pasa de la noche a la mañana? ¿Cómo es que mis relaciones están tan deterioradas así? Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso se ha venido gestando y ahora ya es un nudo. Es como cuando le quieres pasar un peine al pelo, a esta cabellera preciosa. Usted ve aquí y usted se quiere peinar ese pelo, pero allá hay un nudo que se ha hecho con los años. Y qué difícil es peinar un pelo con nudos. Eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces hay cosas que se marinan en el corazón y te mandan a un cementerio. O mandan a otras personas a un cementerio. Y entonces esas personas cuando se encuentran con la luz de Cristo, empiezan a hacer un show. Porque cuando tú te encuentras con la luz, cuando tú te expones a la palabra, tu oscuridad brinca. Y tú dices, no puede ser que esta palabra me confronte o esta palabra me traiga una revelación a la cual yo no quiero enfrentar. Yo no me quiero encarar a esa palabra. Pero esa luz te confronta. Y algunas personas alrededor nuestro las confronta. Y cuando son confrontadas caen al piso y empiezan a hacer el show. Y uno empieza a ver ese show y entonces uno se distrae del príncipe de paz. Y empieza a escuchar, ¿quién murmura de mí? ¿A quién le caigo mal? ¿De qué grupo me sacaron? ¿Quién ha sido el traidor? ¿A quién está tramando en contra de mí? Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo para quitarte la paz. Que pongas tu vista en el que se cae al piso. Y haz el show. Para que le quites tu vista al príncipe de la paz. Que está al lado, al lado. Así perdemos la paz. Desenfocándonos, escuchando chismes, murmuraciones. Y gente que tiene bronca, claro que sí. Pero a veces la bronca ni es contigo. Mira, no somos tan importantes a veces. A veces que uno se pone en el centro del conflicto. ¿Cómo se hace conmigo? A nadie le caigo bien. No, no es contigo. Es con ellos. Hay peor conflicto que el que uno tiene dentro de sí. O puede pasar que uno esté en medio del día negro de alguien. Y te tocó estar en medio de las frustraciones y no es contigo. Te lo aseguro. Yo vine de lejos, ¿verdad? Del otro lado de Houston para decirte esto. Tal vez no es contigo. Yo quiero que te vayas con paz hoy a tu casa. Y quiero decirte, no es contigo. Es con ellos. Tú no le puedes quitar tu vista al príncipe de la paz. La paz es ese susurro apacible. A veces buscamos paz en la actividad, en el compromiso, en el trabajo. Me voy a meter a trabajar más. Me voy a meter en el ministerio más. Me voy a enfocar en mis metas, en mis ambiciones. Y eso me va a dar un sentido de estabilidad. No, Señor. Eso es ocupar la mente en algo. Pero realmente la paz, la paz es el susurro apacible. O no fue así el encuentro de Elías. Son Elías que ya había perdido la paz por una Jezabel que andaba buscando cómo cortarle la cabeza. Y Dios le dice a Elías, párate enfrente de mí en la montaña. Te pido por favor, Elías, que salgas de esa cueva y te pares enfrente en la montaña. Y entonces llegó un viento, pero Dios no estaba allí. Llegó un incendio, pero Dios no estaba allí. Llegó un terremoto, pero Dios no estaba allí. Y de repente, silencio. Porque solamente es cuando hacemos silencio y callamos el torrente de emociones descontroladas que tenemos aquí adentro. A veces toma levantarse más temprano de lo común. Tengo un ritual, un hábito de levantarme temprano a las cinco y medio, a veces a las seis. Y dedicarle los primeros minutos o la primera hora de mi día al Señor. Esa primicia. Porque yo necesito calmar el torrente de emociones en mi cabeza. Y que Dios me hable en su susurro, en el silencio, en la paz. Cuando mi teléfono no suena, cuando no hay emails entrando. Cuando ni siquiera me quiero recordar de conflictos y tensiones a mi alrededor. Señor, tener el susurro apacible del Señor. Para mí eso es paz. Yo podría engañarlo a usted y decirle que en mi ministerio, en mi trabajo, en mi quehacer tengo paz. Pero no es así. Eso es, estoy haciendo cardio realmente. Pero moverte de un lado a otro, cambiar de trabajo, cambiar de iglesia, cambiar de esposa, de marido. Gente que cambia muy rápido. Usted está haciendo cardio. Pero eso no le va a dar paz. Usted necesita ser altos para recuperar esa moneda perdida. Porque esa falta de paz no te va a venir de cosas ni de trabajos. Sino cuando tengas una relación íntima, profunda y viva con Dios. Monedas perdidas. Algunos ya han perdido también la moneda del buen humor. Ya no ríen. Y no se le haría bien. A mí me hace bien caminar con gente que siempre me cuenta un chiste. O siempre me recuerdan una anécdota de la cual me voy a reír y eso va a liberar las hormonas de felicidad dentro de mí. Usted cree que eso no es nada. Pero tomarse un cafecito, salir por allí y andar con alguien que active esa felicidad dentro de ti. La tristeza se pasa, pero también la esperanza. Camina con gente que reanime eso en ti. Algunos perdieron la moneda de la autenticidad. Ya no pueden ser ellos mismos con nadie. Y entonces tenemos que usar máscaras y tenemos que poner las fotos más felices en Facebook y en las redes sociales para que vean qué feliz que somos cuando no es la verdad. Porque mira, lo que pasa hoy por hoy es que vivimos en un mundo de pretensiones donde hacemos cosas para impresionar a gente que ni bien nos cae. Y entonces nos lastimamos, dejamos de ser nosotros mismos, incluso en nuestras iglesias. Este lugar debería ser un lugar donde nadie se tenga que poner una máscara. Si estás pasando por un conflicto interior, un conflicto en tu casa, en tu matrimonio, contigo mismo. Que nos quitemos las máscaras y digamos, tengo un problema. ¿Y qué? Porque no hay un problema en tener un problema. ¿Sabe cuál es el problema? En no buscar ayuda para el problema. Y no hablarlo. Mira, si tú quieres realmente que Dios se meta en la historia de tu vida, debes de abrir todos los cuartos de tu corazón y que Dios entre a ver los lugares oscuros para que Él meta su mano donde tú no dejarías que nadie me tiera las manos y que vean lo que no dejarías que nadie viera. Para que sólo así Él te pueda llamar suyo. Y eso es paz. Pero hemos perdido esa autenticidad, esa elasticidad en nuestras relaciones de revelarnos tal cual somos. Si tú te quieres deprimir, entra a las redes sociales. Si te quieres deprimir, ve a Facebook 10 minutitos para que veas las fotos perfectas, los estatus perfectos porque ahí no hay nadie poniendo problemas. Allí nadie dice, estoy batallando con depresión. Nadie dice, tengo ansiedad. Nadie dice, tengo conflictos con mi identidad sexual. Nadie dice, tengo conflictos con mi marido. Estoy durmiendo en otro cuarto, hace tiempo ni nos vemos. Nadie está hablando de sus problemas. Y con mucha razón lo hacen. Porque si tú llegaras a poner la realidad de tu vida escrita en palabras o en foto tal vez no le encantarías a algunas personas que tienen expectativas enormes de una vida de perfección de ti. Por eso las redes sociales son el lugar donde hay una voz, una voz enemiga que te dice, nunca serás aceptado si eres totalmente honesto, honesta con tu realidad. Pero escúchame bien, solamente cuando le pones nombre a lo que estás pasando y eres honesto con tu realidad, es que el nombre, sobre todo nombre, lo puede cubrir y lo puede sanar. Por eso no puedes perder la moneda de la autenticidad y decir, eso es lo que soy, estas son mis heridas. Mírame, hasta Jesús mostró sus heridas. No hay nada que esconder. Ojalá que mi vida y tu vida sea un oasis para alguien que necesita la gracia de Dios. Porque tú y yo somos los conductores de ese amor. No esperemos a que solamente un servicio en la mañana nos haga felices y nos ponga en onda. Tú y yo. Tú y yo. Mamá. Tú eres la gracia para tus hijos. Yo soy la gracia para mi familia. Y a veces esa lección la aprendemos the hard way. Cuando hemos perdido ese contacto con los hijos o en nuestras relaciones y nos damos cuenta de que aquella persona, aquel familiar, lo que necesitaba era mi amistad, no mi crítica. Mi aceptación. Qué interesante de que muchas personas cambian cuando las aceptamos antes de querer cambiarlas sin aceptarlas. Eso es gracia. Y Dios está esperando que la practiquemos. Qué lindo, ¿verdad? Jesús es mejor vivido que estudiado. Sí, hay que vivir con autenticidad. ¿Cuántas solteras hay aquí? Ay, muy bien. Pues sabes que te voy a dar un tip. Sé tú misma. Solteros, solteras, sé tú misma. Porque no vas a encontrar al amor de tu vida en una librería si no te gusta leer. No vas a conocer al amor de tu vida en una carnicería si eres vegano o vegana. ¿Sí? Uno no puede perder la autenticidad de quién yo soy. Dios tiene una vida más profunda para ti que la aprobación de los demás. Dios tiene una vida. Dile a alguien al lado. Dios tiene una vida más profunda para ti que la aceptación y la aprobación de los demás. Algunas personas ya perdieron el amor propio. Se maltratan con lo que se hablan. Esa es una moneda, ¿sabe? El amor propio. Cuando uno se ve al espejo y lo primero que dice es qué gorda estoy, qué gorda, qué fea me veo hoy. Déjame ponerme toda la maleta. Y si tuviera tres ojos, qué bueno, porque así me pongo toda la paleta de colores. Y nos maltratamos. Y nos autocastigamos con lo que nos decimos. No hay peor voz que la voz interior. Antes que alguien te critique, nunca te va a criticar peor de lo que ya tú te hablas. Por eso, dile a alguien, háblate bien. Trátate bien. Háblate con amor. Muchos han perdido la moneda de la curiosidad por lo nuevo. Porque ya no queremos saber de la gente. No queremos conocer nuevas cosas. No tenemos apertura mental. Hemos perdido el sentido de la diversión, de la alegría. De niños nos tirábamos de toboganes y no nos importaba si hacíamos el ridículo. Nos tirábamos si éramos felices. Allí en tu pueblo, en tu rancho. No te acuerdas cuando tú te metías entero a jugar dentro del charco de agua. Y no te importaba cómo salieras embarrado de allí. Hoy por hoy, ay, que nadie me vea. Yo me bajé con cuidado de ese carro porque dije, a buena hora se te ocurrió vestirte de blanco en plena huracán en Houston. Y después dije, ¿y qué? Si llego embarrada de lodo. ¿Y qué? No hay que perder el sentido de la aventura. No hay que perder. Que venga lo que venga. Voy a reír. Voy a mantener una buena actitud. Porque tu actitud nadie te la da. Tu actitud es tuya. Tú puedes decir, es que me van a ver mal. Hablan mal de mí. Me sacaron del grupo. Nadie me sigue en Twitter. Pero tu actitud es tuya. Tú sí puedes elegir tu actitud. Tú sí puedes elegir cómo responder. Cómo servir. Allá el otro cómo recibe el servicio. Allá el otro cómo reciba tu amabilidad. Allá el otro lo que diga de ti. Su reacción no explica a él o ella. Pero tu servicio te explica a ti. Tu actitud te explica a ti. Y de esa actitud tú vas a dar cuentas. Y de esa actitud tú vas a comer. Y de esas palabras que decimos. Vamos a dar cuenta. Y como dice la palabra. Vamos a comer del fruto de nuestros labios. Todo lo que digamos. Por eso cada día que te levantes. Bendice tu vida. Ponte las manos y te bendigo. Te bendigo. Eres linda. Aún con esas 10 libritas. Las que tienes de más. Pero eres linda. Vas a ver que las vas a poder bajar. Y te vas a juntar con la que come lechuga. Para que los nuevos hábitos se te peguen. Y vas a ver cómo te va a ir bien. Te va a ir bien. Uno tiene que hablarse bien. Y no perder el amor propio. Hemos perdido monedas como la ambición. Para soñar cosas nuevas. La ambición para crear proyectos nuevos. La ambición para soñar. La visión por avanzar. Por generar proyectos de vida. En nuestra familia. Para nosotros mismos. Hemos perdido la esperanza. La ilusión del mañana. Qué fácil se pierde esa moneda. Cuando vemos las noticias. Y vemos lo que está pasando alrededor. Y perdemos la ilusión. Hay monedas que hemos perdido. Que Dios quiere ponernos en las manos otra vez. Muchos aquí han perdido la moneda de su llamado. Y lo tienen empolvado. Lo tienen puesto. En una mesita de noche. Esperando que el profeta correcto venga. Y les levante el llamado. La palabra perfecta llegue. Y les levante el llamado. Y sabes que nadie va a venir a levantar eso por ti. Dejemos de preguntarle a la gente. Si estamos ungidos o no. Listos o no. Capaces o no. Ya tú estás ungido, ungida. Tú eres capaz. Y tal vez no necesitas una plataforma. Tú eres el líder. La líder de tu casa. Tú eres el profeta. La profeta de tus hijos. Nadie va a llenar esa casilla mejor que tú. Deja de esperar a que alguien venga. Y llene esos zapatos por ti. Cuando ya tú estás plantado. Y plantada en el lugar donde tienes que estar. Para dar fruto. Tus hijos van a hablar de tu fe mujer. Que un día lleguen a la adultez. Y digan mi mamá era una mujer de fe. Porque a esa mujer ninguna traición. Ningún divorcio. Ningún abandono. Ninguna pandemia. Que COVID ni que nada. Esa mujer se levantaba todos los días. Se le hizo frente a la vida. Esa mujer era una mujer de fe. Ojalá que nuestros hijos digan eso de nosotros un día. No empolves tu llamado. Puede que tu llamado sea ser el padre de tu casa. Y ya eso es suficiente. Eres pastor de tu casa. O pastora de tu casa. Si lo haces sola. No hay vergüenza en eso. Pero ya tú estás donde debes estar. Y no puedes enterrar. No puedes enterrar ese liderazgo. Por sentirte deficiente e incapaz. Cuando lo que Dios te dice es. Te puse allí. Eres capaz, ungida, bendecida. Y estás preparada para toda, toda, toda buena obra. No dejes que el infierno te detenga. Por una inseguridad y una voz mentirosa. En tu cabeza que te dice no puedes. Y quiero hablarte rápidamente de tres cosas que hizo esta mujer para encontrar su moneda perdida. Y la primera que hizo fue identificar la pérdida. Nunca vamos a encontrar algo si no sabemos que lo hemos perdido. Tenemos que identificar que hay algo que hace falta. A las mujeres nos pasa que tenemos diez labiales y se nos pierde uno. Como la mujer que tenía muchas monedas, pero se le perdió una. Y el marido le decía, pero si tienes un montón más. Como el marido te dice a ti, tienes diez labiales que te has comprado en Ulta. ¿Para qué quieres más? No, es que ese labial tiene un brillito especial y me hace ver la boca así, mira así. Ni siquiera me tengo que poner Botox. Es un labial especial. Las mujeres sabemos cuando algo hace falta en la cocina. Yo sé cuando me hace falta una cucharita o un termito de mi hija. O una florcita que estaba en un florero y de repente ya no está. Porque mi hija Abigail quita las cosas y las mueve del lugar y de repente aparecen en el baño, en el piso de arriba. Entonces yo sé cuando algo está misplaced. Yo sé cuando algo hace falta y no está en su lugar. Y así pasa en la vida como la mujer que perdió esta moneda. No nos damos cuenta de cuando nuestras relaciones han sido afectadas hasta que vemos los estragos de esa pérdida. Tenemos conflictos, peleas, ansiedad crónica, angustia, enojos, miedos tóxicos, depresiones, frustraciones prolongadas. Incluso, ¿sabes cómo tú te das cuenta cuando has perdido algo de valor en tu vida? Cuando hay tristeza en tu corazón. Cuando te levantas con una pesadez dentro de ti y ya algo no es lo mismo. Dices, aquí pasó algo. Las mujeres somos buenas para eso. Somos un buen termómetro de cómo está la temperatura en nuestra casa. Sabemos que las relaciones ya no son iguales. Las conexiones, los vínculos no son iguales. Y empezamos a sentirnos tristes. Sabemos que cuando hemos perdido incluso esa conexión en nuestra relación con Dios. Cuando nos sentimos tristes, apagados. Cuando no queremos leer la palabra. No queremos orar. Estamos en tibieza, en letargo, en inercia espiritual. Eso es un síntoma de una pérdida. Y ahí es donde nos damos cuenta que hemos perdido esa conexión con Dios. Como Nehemias que estaba en el palacio y el rey le dijo, te veo triste. Sí, estoy triste. Pero Nehemias le dijo, estoy triste porque mi ciudad ha sido destruida, pero tengo mi corazón levantarla. La tristeza es un indicativo, es un síntoma que te activa. Mira, las emociones no es para ser guiados por ella. Pero cuando tú sientas tristeza en tu corazón, eso es como un GPS. Y es como un compás dentro de ti que te está diciendo, tienes que ir a levantar algo que amerita tu atención. Las escrituras dicen, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque las palabras de Dios pueden sanar tu mundo interior. Y una manera de identificar las pérdidas es exponerse a la palabra de Dios. Cada vez que tú te pones a la palabra de Dios, no solamente la estás leyendo. La palabra también te está leyendo a ti. Porque como dice Santiago, es un espejo. Tú quieres recuperar cosas de valor en tu vida. Lee la palabra, familiarízate con la palabra. Hay personas que dirán, ay yo nunca escucho la voz de Dios. A mí nunca me habla. Claro que sí, mira Dios es comunicativo. Todo el tiempo está hablando. Lo que pasa es que no está hablando lo que quieres oír. O cómo lo quieres oír. Pero Dios está hablando a través de un libro, a través de una canción. Mira cuando yo ando en crisis, yo pongo atención a todo. Cuando tengo problemas y estoy perdida y necesito dirección del Señor. Yo pongo atención hasta en los símbolos de las camisas, los colores, las letras, la adoración. Ya eso es un mensaje. Eso me está hablando. Cuando cantábamos aquí, la batalla es del Señor. Alguien en este lugar, en este auditorio, necesita irse con esa convicción en su espíritu. De que nadie más interesado que Dios en sacarte de ese atolladero donde estás. Y que esta guerra ya no la vas a ganar con palabras. Porque palabras vienen y palabras van. A veces todo lo que tienes que hacer es hacer silencio. ¿Tú sabes qué difícil es hacer silencio para nosotros los latinos? Eso es guerra espiritual. No, no, for real. Ayer les decía a las mujeres, guerra espiritual, spiritual, war. Fácil levantarse a las cinco de la mañana es fácil. Hacer intercesión es fácil. Ayunar es fácil. ¿Tú sabes qué es difícil? Hacer silencio. Eso sí que es guerra espiritual. Con razón. Las escrituras dicen, resistan al diablo y huirá de ustedes. No dicen, peleense con él, díganle cuatro, agárrense a puños. No, dicen, mantén tu posición. Defiende tu postura y resiste al diablo. Eso a mí me habla de perseverar en mi mismo lugar, en mi mismo eje. Yo amo todas las palabras que Jesús dijo, pero más me habla su silencio. Que al momento de ser atacado, antes de ser entregado y crucificado y azotado y juzgado injustamente. Ese hombre guardó silencio porque tenía que cumplir un propósito. Nadie más interesado que Dios en sacarte de esta. Él es la justicia, él tiene un afecto con la justicia y él va a dar la cara por ti, por tu familia. Él mismo se encargará de que todos los sueños que puso en el corazón de tu familia se cumplan. Otra manera de recuperar lo perdido es simplificar. Esa mujer simplificó. La mujer agarró la escoba y empezó a limpiar. ¿Sabes qué es simplificar? Es reducir el ruido, remover lo que no funciona para darle espacio a lo que sí. A veces simplificar es reducir voces que no se alinean con mi búsqueda. Mira, si tú quieres reconstruir tu familia, tus relaciones, tú tienes que andar con gente, con voces, con influencias que quieran lo mismo, que amen tu familia, que amen tus hijos, porque no vas a lograr construir y crecer si andas acompañado de voces que se oponen a eso. Entonces tienes que reducir, reducir, quitar, apartar o alejarte de círculos. Y no es por siempre, yo no vine aquí a sembrar en amistad, en familias, pero hay momentos, hay tramos en tu vida donde tú vas a tener que hacer distancia y decir, te bebo en Navidad. Nos vemos en Thanksgiving. Veámonos una vez al año, por favor. Porque en este momento yo necesito andar alineado correctamente con la palabra y con gente que me ayuda a salir de esta. Porque hay crisis que ameritan esas conexiones, esos vínculos profundos de seguridad con gente que ande buscando lo mismo que tú estás buscando. Hay etapas en tu crisis donde no todo mundo encaja. Por eso tienes que alinearte con gente que esté buscando lo mismo que tú. Simplificar también es sacar la basura que no nos pertenece. Hay cosas que guardamos por costumbre porque ya nos ambientamos a ellas. Y eso en un sentido literal, guardamos ropa vieja en el clóset que ya ni nos ponemos, zapatos acumulados, libros que ya no leemos, servilletitas que guardamos de eventos y bodas a las que fuimos. ¿Cuántas doñitas hay aquí que guardan los platitos y las servilletitas y los pañuelitos? Y no sé si has visto estos shows en los reality de los hoarders donde tú entras a la casa de estas personas que acumulan por años y ya ni puedes entrar, ni caminar, ni abrirte paso. Porque algo le dice a estas personas que si votan algo pierden su identidad. Y así nos pasa a nosotros en un sentido más amplio. Es que no queremos deshacernos de textos que nos envían. Los tenemos los screenshots y los vemos y estamos amarrados emocionalmente a esas palabras que nos condenaron, que nos marcaron. Y uno tiene que decirle adiós a ofensas, adiós a criterios ajenos que no se alinean a la verdad que Dios ha hablado a mi vida. Adiós a opiniones porque la única opinión que cuenta es la del cielo, es la que Dios está hablando de ti en la eternidad. El resto de opiniones son palabras y palabras y nada más que eso. Pero lo que Dios dice de ti es la única opinión que cuenta. Por eso hay que soltar el apego con el pasado porque el futuro es original. El futuro es original. No hagas de tu mañana algo hecho de reciclajes. Y lo tercero que vamos a hacer para recuperar lo perdido, y quisiera que me acompañaran en el piano si es posible. Lo tercero que vamos a hacer para recuperar lo que hemos perdido es tener determinación. Dígalo fuerte, me voy a determinar. Porque eso fue lo que tuvo esta mujer. Tuvo determinación. Jesús dijo en la parábola, no buscará la mujer su moneda hasta que la encuentre. Una vez una señora después de un concierto o una prédica me agarró en el pasillo y me dijo, me gustaron todas sus canciones. Me gustó su prédica, toda su palabra de fe. Usted es pura fe, todo fe, qué lindo. Pero dígame usted, ¿hasta cuándo, hasta cuándo voy a declarar victoria? Estoy cansada de declarar victoria. Yo le dije, señora, yo no sé lo que se está pasando. Usted se ve ciertamente agotada, pero le voy a hablar mi verdad. Usted declara victoria hasta que gane. Desde que empieces, hasta que termines, mantén en alto tus confesiones. Con razón las Escrituras dicen, prosigue al blanco hasta llegar a la meta. Tener determinación. Es decir, si a uno mismo, no al marido, no a la mujer, no a los hijos, no tienes que hacerle promesas a más nadie. Sino a ti mismo. No voy a bajar los brazos hasta que encuentre lo perdido. Hasta que encuentre la respuesta, hasta que encuentre la felicidad en mi matrimonio, la pueda forjar. Hasta que sea financieramente estable, hasta que pierda esas 100 libras que tengo que perder. El salmista decía, mis ojos te miran, oh Dios, hasta que tengas misericordia de mí. Eso está en Salmo 123, 2. Prosigo al blanco hasta llegar al premio. Hasta que cambies tus hábitos. Y te digo algo más. Si tú eres el dueño, la dueña de lo que has perdido, te toca a ti buscarlo. Sé que esto es difícil. Es una pastilla difícil de tragar para aquellos que llamamos gente para que nos ayuden a buscar las cosas que hemos perdido. Pero, ¿a cuántas personas llamó la mujer para que la ayudaran a barrer la casa, encender la luz, ver en el garaje, simplificar? ¿A cuántas llamó? A nadie. Esto es tan difícil para los latinos. Porque todo el barrio sabe cuando tenemos un problema. Todas las tías están involucradas. Se hablan por el chat de WhatsApp. Y se pasan el cuento y empiezan a poner opiniones y mandar versículos y palabras. Y tal vez en este punto en tu historia mucha gente ya sepa lo que estás pasando. No hay problema. Pero esa moneda, si tú eres el dueño, la dueña, te toca buscarla a ti. A veces nos hacemos adictos a la consejería. Adictos a la palabra profética. Adictos a la dirección. Y no podemos caminar guiados por meras voces de personas. Cuando el Espíritu Santo dice la palabra que. Aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Tú puedes decir yo leo libros. Yo he pasado meditando en este problema. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo correcto. Pero tú necesitas la voz, la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo escuchas esa voz? Para esos que dicen Dios nunca me habla. Sí, familiarízate con las palabras. Porque todo lo que él tuvo que decir primero está escrito allí. Una vez le pedí oración a una señora y le dije. Ore por favor por ese problema. Y me dijo. Ay que sea la voluntad. Que sea la voluntad de Dios. Y dije. Eso no tan abstracto. La voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios ya está escrita. Ay Ruth. Please. Do me a favor. Me dije. La voluntad de Dios ya está escrita. No es un misterio. No es algo abstracto. No es algo que adivinar. Cuando no sepas que orar. Ora la palabra. Allí Dios ya escribió su voluntad. Para tu familia. Para tus hijos. Para tu matrimonio. Para tus finanzas. Para tus sueños. Sus ambiciones y proyectos. Allí hay suficiente luz. Por eso vas a llegar a un punto. Donde vas a decir. ¿Será esta mi voz? ¿O será la voz de Dios? Bueno tú vas a saber que es la voz de Dios. Cuando se alinee y se apegue. A lo que está escrito. Allí. Y cuando encuentres lo perdido. Vas a hacer una gran fiesta. Qué interesante. Me gusta esa parte en la historia. En la parábola. Porque cuando ella la encontró. Llamó a sus amigas. Y las invitó a celebrar. Yo te digo algo. De lo que lloras hoy. Te reirás mañana. De lo que lloras hoy. Te reirás mañana. Estás entrando en días. Donde ya. Ni deberías poner tu problema. En Facebook. Muchos hacen catarsis. Sanidad interior. En Facebook. Pero a todas esas personas. Que no les importa. By the way. Lo que estás pasando. Un día. A toda esa gente. Que llamaste. Para que te ayudaran a orar. Por ese problema. Para que te ayudaran a resolver. Y no hicieron nada. Por ti. Un día los vas a llamar. Y les vas a decir. Ven a mi casa. Siéntate en mi mesa. Y celebremos. Porque el hijo. Que se fue. Llegó. La oveja. Que se fue. Regresó. Y la moneda. Que empolvé. La encontré. Yo quiero. Dejarte ese sentido. De urgencia. En tu corazón. Porque sé. Que aquí hay hombres. Y mujeres. Que han perdido. Algo valioso. Y no es tiempo. De bajar los brazos. Yo quiero decirte. Que nadie va a orar mejor. Por tu familia. Que tú. Nadie va a orar mejor. Por ese hijo adolescente. Que tú. Nadie va a orar mejor. Que tu esposa. Tu esposo. Que tú. Tú eres el mejor profeta. Y la voz más fuerte. En el cielo y el infierno. Para atar y desatar. Lo que tiene que atarse. Y desatarse. En el cielo. Tu voz se escucha. En alto parlante. Vas a recuperar. Lo perdido. Vas a recuperar. Lo perdido. Quisiera. Hacer esta invitación. Aquellas. Mujeres. De sus hombres. Que estén aquí hoy. Que tengan esa carga. En su corazón. Que han experimentado. Esa pérdida. Que te pongas sobre tus pies. Y creo que todos. Todos estamos ahí. Porque en algún punto. En algún momento. En la línea de nuestra vida. Hemos perdido. Perderemos algo. La paz. El gozo. La alegría. La curiosidad. De aprender lo nuevo. Mi relación con Dios. Necesita vivarse. No puedo depender. De un servicio de domingo. No puedo depender. De una reunión. En mi casa. No puedo depender. De un video de YouTube. No puedo depender. De un par de canciones. Yo necesito. Avivar ese fuego. De Dios. En mi vida. Para que otras cosas. En mi vida. Se activen. Y yo pueda ser. Un transmisor. De eso. Y quiero orar. Contigo. Hoy. Si no sabes. Que orar. Y eres nuevo. Hoy. Alguien te trajo. Y no sabes. Que rayos. Está pasando aquí hoy. Pues repite. Estas palabras. Después de mí. Trata de llevarlas. En tu corazón. Cierra tus ojos. Señor. Ayúdame a recuperar. Lo que es esencial. En el viaje. En el que estoy. Dame la agudeza. De visión. Para identificar. Lo que hace falta. Lo que dejé. A medio camino. Dame la valentía. De hacer el alto. Y de dar la vuelta. Y regresar. A mis puntos. De partida. Para recalibrar. Para tomar impulso. Para pedir ayuda. Para retomar proyectos. Esperanzas adormecidas. Para recordar. Cuáles eran mis sueños. Mis héroes. Aquellas cosas. Que nutrían. Mi entusiasmo. Por la vida. Ojalá que nunca olvide. Quién soy Señor. Y que pueda recuperarme. A mí misma. A mí mismo. Aún cuando me siento perdido. Perdida. Ayúdame a vivir en pureza. E integridad. Y levántate en mi vida. Alguien haga esa oración. Levántate en mi vida. Alguien dígalo. Levántate en mi vida Señor. Levántate en mi vida. Levántate en mi vida. Para que otros vean. Que aunque comencé con poco. Terminaré con mucho. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.